Rafa Sensación traviesa Contigo César Mandómano nuevo La Habana de Querétaro BDM Depósito Roquearo Xochitl La Habana del carro rojo Todos los chundaros Mixiobas Que chupetones Puro pero puro fandoma Pequeña Blazer Gran Amor STC Todas las chicas de corazón Global Star Golden Killer Angel Parkins Nativitas Contra Saula Wampi Barrio 13 La Habana de Tepetatlán Charly Camila Bebler Chicas Winners Toluca Sanalosa Perchilotes CMS Richard Richard Junior Emanuel Salvache San Galán Puebla Zapa Zapa, Master, Gasser, Bucky, Richard Beto, Banda de Toluca Todas las bandas de Puebla, Bala y Vieles Las Galancico Juanito Chavito Chesa Jorge Cacalo de Salvador de Montsolecito Gran Familia Mexicana, Niños Sin Amor Juan de Bonafá y Nueva York El Oso Vampiro El Oso Vampiro Mi Comar de la Güereda Niños Pobres Malditos tus chicas de Estachucita Niños Pobres San Cosme Chuy Sobón Lulú Roquero Bebeme Querétaro Llegó el Negro Sanglé Pequeña Sofía Trimón de Hierro Reyes de las Cabinas Pofito Angelito Luquihuevas Anita Niña Sensación La Tremenda Fabi Cacalón de Peque Superona Yesenia Ulises Robe Toluca Nena Rapa Bailarines Plus Dónde es el Gurro Charly Llegó el Club Catel Trece Bocho Yobas Con Milano Pilar Rosa y Toluca Travieso fue Román Ángel Avich Héctor Cachi Niños Negrisa Carmelita Pitufo Su Amor Sarita Su hijo Dilan Pitufo Junior Cacurria de Pequeña Pequeña la Subdora todas la niña del Está Chunda los Big siempre Vandoso El Presa Bandandero de Corazón Cupo Roso ¡Feliz cumpleaños a Dan Borrachito! 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 ¡Feliz cumpleaños a Dan Borrachito!